Es un partido un poquito de trampa por lo que tú dices, ¿no? Porque, bueno, alguien puede pensar que es fácil por el hecho de que los Asuna sea colista, pero, bueno, no es así, ¿no? Si miras un poquito sus resultados, quitando el día de Zaragoza, que sí que perdieron con rotundidad, pues, bueno, es un equipo que está en los partidos y que, bueno, pues que seguramente tendrá una dinámica complicada y precisamente por eso todavía son más peligrosos, ¿no? Porque me imagino que vendrán aquí, pues eso, con el cuchillo entre los dientes y con, bueno, con la necesidad de sumar como sea, ¿no? Y, bueno, esos como seas a veces, pues, les hacen peligrosos. Pero, bueno, es verdad que nosotros creo que sentimos que estamos en crecimiento y que tenemos una oportunidad buena de, bueno, pues de alguna manera de darle continuidad a los últimos tres resultados y de realmente afianzarnos en una buena línea. Creemos que es una gran oportunidad para sumar tres puntos y, bueno, pues de alguna manera lo que hemos comentado antes, ¿no? Que estos dos empates últimos se hagan buenos con una victoria el domingo, que el equipo en casa vuelva a ganar delante de nuestra gente y, bueno, pues sobre todo yo creo que para certificar esas buenas sensaciones que estamos teniendo últimamente con un triunfo que realmente nos permita, bueno, nos permita despegar de alguna manera. Estamos teniendo buenas oportunidades y llevamos varias semanas que el equipo yo creo que merece cosas que no obtiene al final, por detalles no se nos está poniendo nada a favor, ¿no? La verdad es que cuando ves otros equipos como ganan, ¿no? El otro día mismo el Logroñés que le van a realizar a 1-0 con un gol que se le escapa al portero de las manos del balón. Bueno, pues no estamos teniendo nosotros nada de eso, ¿no? Pero, bueno, yo creo que al final el Clasic la consigue y sobre todo, bueno, pues venimos de un partido en el que, bueno, algunos nos quedamos con la mala sensación del final de que con uno más no ha sido capaz de aprovechar, pero en el que el equipo dominó de cabo a rabo y, bueno, prácticamente dejó sin opciones a un buen rival como es la Real B. Venimos de la buena segunda parte contra el Eibar, del buen partido de Noja, del partido de Logroño es aquí la segunda parte también muy buena. Bueno, yo creo que el equipo tiene cosas y tiene sobre todo muchas ganas de que realmente esto se ponga a nuestro favor y el domingo es una gran oportunidad. Me parece que si el domingo ganamos, después del partido veremos las cosas todos desde otro prisma, ¿no? El caso de Igor seguramente podría llegar si forzáramos mucho, lo que pasa que yo desde luego desde el punto de vista de entrenador no soy partidario, hablamos de una lesión muscular con recaída, otra recaída sería fatal, ¿no? Entonces, poniendo en la balanza lo que tenemos que ganar y lo que tenemos que perder creemos que tenemos mucho más que perder que que ganar. Nos da pena porque le vemos bien, la verdad que ha entrenado a buen ritmo toda la semana pero vamos a, en este caso vamos a preferir pasarnos de precavidos porque, bueno hablamos de una lesión muscular importante en un jugador muy explosivo en sus acciones que tiene más riesgo que otros y en ese aspecto perderle ahora sería perderle igual para dos meses y yo creo que no merece la pena, ¿no?